El Espíritu de Conversión Estamos en cuaresma. Es un tiempo de conversión. Es un tiempo especial. Es un tiempo de gracias en el que podemos recibir como un regalo de Dios el Espíritu de Conversión. Tiempo para dejar atrás las viejas prácticas, las malas actitudes, los pensamientos perversos, las malas acciones. Es tiempo para prepararnos en el combate cristiano contra las fuerzas del mal que habitan en el mundo y en nosotros. Y para enfrentar al principal enemigo de la humanidad, a Satanás. La cuaresma es una hermosa oportunidad para volver a ser cristianos. Volver a esas prácticas que nos acercan a Dios, que nos unen al prójimo y que nos hacen crecer como personas. Es tiempo para tomar la firme determinación de convertirnos, de continuar en ese proceso constante, de cambiar en nuestro interior. En ir conociendo más a Dios, en ir adentrándonos en su amor y misericordia. La conversión es un proceso, no sucede una vez y ya. Es un camino que no termina hasta que alcancemos la anhelada santidad. Y es por ello que no puede encasillarse en un tiempo específico del año. Pero la cuaresma es un periodo de gracias santificantes que nos permite avanzar a grandes pasos en este caminar de todos los días. Es la estación espiritual para prepararnos, para entrenarnos y profundizar en la oración, en el ayuno, penitencia o mortificación. Y en las obras de misericordia, como mecanismos para encontrarnos día a día con Dios. Abriendo nuestra vida y nuestro corazón al amor de Cristo. Y haciendo que este amor se refleje en nuestro prójimo. La conversión se simplifica en el acto de poner a Dios como centro de nuestras vidas. Si logramos eso, si por lo menos lo intentamos, esforzándonos en acercarnos más a Él, estaremos abriendo las puertas para ejercitarnos en el espíritu de conversión. Al abrirle las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón al espíritu de conversión, lograremos la docilidad para caminar de la mano de Jesús, para recibir sus enseñanzas y para aplicarlas en nuestras vidas, un día a la vez, recorriendo el camino del amor y del total abandono y dependencia de Dios. El espíritu de conversión no es otro que el Espíritu Santo de Dios que nos purifica, que nos santifica. Hoy clamemos para que ese sea el Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que sea nuestra fuerza, nuestra ayuda, que descienda con poder sobre nuestras vidas, en este tiempo especial de gracias santificantes. Oh, sí, Señor, Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Amén.